¡Es 2019 y ya era hora de presentar esta sección tan importante! No me pregunte, no le voy a contestar. ¡Qué misteriosa! Es una sección tan importante, tan exitosa. Una investigación que hacemos todo el equipo de Fuerza Informativa Azteca, coludidos con todos los del FBI, DEA y muchas otras personas más. El día de hoy tenemos a mi asistente, el alma joven de México, Rogelio González. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias. Y tenemos a dos víctimas de la inspectora G. Landy Candelario Amorosa. ¡Bravo, Landy! Y uno de los chefs más buscados en la red. No precisamente por sus recetas, sino por todo lo que vende. ¡Epa! ¡Ele! El chef, Osiris. Bienvenido, amigo. Vamos a comenzar esta investigación, mi querido Roger. Por favor, preste mucha atención a la siguiente fotografía que les vamos a presentar. ¡Juzgue usted! A ver. ¡Mi querida amiga directamente desde Ecuador, Landy Candelario! ¿A qué te suena esta frase? Si no es algo que me genere paz, no lo quiero. No estoy para guerras, las personas que te aman jamás dudan en ti, ni te hacen sentir que no vales, el amor siempre gana. ¡Bravo, Meruda! ¡Bravo, Meruda! ¡Bravo, Meruda! ¡Claro! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se le estaba viendo aquello? Porque luego no ven lo que escribo, entonces ahí por lo menos, primero me ven un rato y luego ya me entienden y me conocen un poco más. Perdóneme, pero ahí me hubiera puesto, me cayeron mal las quesadillas, tenía cara de eso. Vamos a la siguiente fotografía, mi querido chef. Trae pruebas, trae pruebas. Trae pruebas, sí, imagínese. ¿Qué es eso? Anda estrenando calendario. ¿Es en serio? Sí, estrenando calendario, así es. Pues mira, ahora sí que nos encuadramos completamente, pero sin enseñar, ahora sí que a la parte del alma. Del alma, porque todo lo demás sí. Sin enseñar el alma, exactamente. Solamente el corazón está en este calendario. A ver, a ver, perdóneme, el corazón y muchas cosas más. Esa fotografía de hombre pensativo, ¿a poco usted así se pone a pensar? Todas las mañanas, mira, de hecho te voy a decirle del calendario. El calendario es yo en mi casa, levantándome en la mañana, yendo al baño, dormido en mi cama, ahí estoy parado en el balcón, viendo a pasar al horizonte, a los cargos. Qué bárbaro, a mí me encantaría que también mi marido agradeciera de esa forma. Vamos a la siguiente fotografía, por favor. Echelo equipo de investigación. ¿Esta está fuerte? Ay, esta fotografía. Esta fotografía. Te voy a explicar. No, no me explique. No me explique, Landy. Dice que todo lo que vibra te regrese, pero multiplicado. Y se le ve ahí. ¿A usted que le vibra? Se le ve ahí eso y hasta se lo taparon, señorita. Se me multiplicó. ¿No viste? Ah, ¿tiene tres? ¿Ya tiene tres? No me diga. De tamaño. Ah, a ver si me cuesta tantito porque sigo siendo XS. Muy bien. Primero, Siri, la siguiente fotografía muestra. Muestra un poquito. La picosa. Ah, ¿le encantan las perras a usted? Me encantan las perritas y sobre todo así... ¿Pero usted carga a su perrito así con su calzoncito un poco de ladito? Ajá, acepta. Pues es que yo me estoy levantando en la mañana, subí a lavar la ropa y pues cargué al perrito. O sea, vemos que todas las fotografías de Siri son en la mañana. ¿Siempre está el mañanero? Ayúdase en la tarde. Sí, me encanta el mañanero. Ah, ¿sí? ¿Prefieres el mañanero? La verdad es que sí. Muy bien, qué bárbaro. A mí lo que me llama la atención es la blancura del calzón. ¿Los calzones de su marido están así de blancos? Que nos pase la receta, por favor. Porque su esposa sí que se nos lava. Vamos a la siguiente fotografía. Se está comiendo mucho, Landy. Ahí está cómodo. Landy desde Ecuador. Ahora me pone inquieta. Dice, deja que los perros ladren. Esos se ven al espejo y no se aman. Tienen que descargar su ira con los que sonríen y brillan. ¿Me podría repetir esa pose, por favor, a ver cómo sale? ¿Hora? Se hace capita con el cabello y todo el asunto. Muy bien, por eso es una chica que busca mucho el amor. Y por último, la siguiente fotografía que me mandó Adela Michap. Mandela, por favor. A ver. ¿Qué es esto? ¡Oh, maria! ¿Qué es esto? Ahí es un día que llegué al gimnasio, pues me dio calor y me acosté un rato a descansar. Si le soplamos a esta cosa, ¿qué hay abajo? Pues la verdad es que hay puro sudor, ejercicio, calidez. Dicen que el calendario rasca el huele. Así es que, por favor, puedan comprarlo. Pero tienen que adivinar cuál foto es la que rasca huele. Ah, esa me imagino que sí. Porque si le rasca, uno podría ver muchas cosas. Exactamente. Compran el calendario de Osiris de Masterchef. Landy en Enamorándonos. Gracias por estar con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!